1. YouTube contacto Jalapa Directo. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Feliz Navidad. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político social económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve, digitable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un super precio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número ochocientos letra C, Colonia El Mirador. Llámanos. Ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto. Segunda emisión. Trece horas por la máquina noventa y siete siete. Digicable ciento uno y noventa y la navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. La navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Feliz Navidad. Estado del tiempo. Siete de la mañana, dieciocho minutos, estamos de regreso y es momento de saber cómo estará el tiempo para el día de hoy. Para ello hacemos contacto vía telefónica con Yedira Licona, quien es integrante del Departamento de Estudios Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil. Adelante, Yedira, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Diana, para ti, para todo el auditorio, pues esta mañana todavía amanecemos con escasa nubosidad en varios puntos del estado de Veracruz, sin embargo, el pronóstico nos indica que conforme transcurra especialmente a partir del mediodía, en la mañana, y a partir del mediodía, pues empezará a aumentar la nubosidad, esto por el establecimiento de una abogada frente a costas veracruzanas, que estaría generando pues este aumento de nubosidad también el día de hoy. Ya esperamos que durante la noche se pudieran presentar algunas áreas de lluvias, lluvias ligeras a moderadas, que se estarán registrando a lo largo de la entidad veracruzana, pero que se estarían extendiendo hasta el día de mañana jueves, y que el día de mañana jueves, y ya esperamos, pues sea más notable este aumento del potencial de lluvias, este pues estaría dando principalmente en la parte centro y sur del estado de Veracruz, con mayor intensidad, algunas entre los diez a veinte milímetros, menores en el resto de la entidad veracruzana, con presencia de niebla, sobre todo en regiones de montaña, durante esta tarde noche y durante el día de mañana, lo que generaría pues que ya sea una noche más fría el día de hoy, y el día de mañana jueves pues también más fresco. Próximo domingo podría estar registrándose otro evento de norte asociado a un frente frío, y previo a este durante el día viernes y sábado condiciones estables por un evento de surada que se podría estar registrando en la zona de Orizaba, Córdoba, así que pues muy atentos, no hay que confiarse, el día de hoy todavía habrá cambios en el transcurso del día, todavía mañana soleadas en varios puntos, pero con probabilidad ya de lluvias durante la noche y durante el día de mañana jueves. Este es el reporte. Perfecto, muchísimas gracias, Yadira, por tu reporte, que tengas muy buen día. Gracias, igualmente para todos. Gracias. Siete de la mañana, veinte minutos, es momento de ir a una breve pausa, no le cambie, regresaremos con más información. En un momento regresamos, en contacto. MotosDynamo, desde el 10% de enganche, el mejor precio y hasta 30 meses de crédito. Ven a tu agencia más cercana y llévatela que tú quieras. MotosDynamo, evoluciona. En contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político- social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por digital 96.9, digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto, y se celebra con todos. Feliz Navidad. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina noventa y siete siete, digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un super precio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número ochocientos letra C, Colonia El Mirador. Llámanos. Ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, dieciocho horas, por digital noventa y seis punto nueve, Digicable 101 y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube, contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto, y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, trece horas por la máquina noventa y siete siete, Digicable 101 y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. Jalapa abre sus ojos. En contacto. Siete de la mañana, veinticuatro minutos, y la subgerente operativa de la Comisión Nacional Forestal, Valeria Madrigal Sánchez, habló sobre los lineamientos que existen entre la Zagarpa y la CONAFOR en políticas agropecuarias, así como forestales, esto ante el cambio climático. El día de ayer fuimos testigos aquí en la gerencia estatal, y de hecho en las treinta y dos entidades, de la firma de un convenio de colaboración entre la Zagarpa y la CONAFOR. En días pasados hubo un convenio marco también entre la Semarnad y la Zagarpa, y en este momento, el día de ayer, fue firmado por el ingeniero Jorge Rescala Pérez, el director general, y la subsecretaria de Desarrollo Rural de la Zagarpa. Entonces, es un acuerdo de colaboración muy importante porque establece las estrategias y las líneas de acción que debemos seguir para alinear las políticas federales, las políticas públicas federales, en materia agropecuaria y en materia de conservación o forestal, también del aprovechamiento forestal. Más que nada es eso, poner por el sector académico. Entonces, que ambas dependencias vamos a estar ahora sí caminando de la mano. Y el concesionario de centros de verificación vehicular del municipio de Poza Rica, Eduardo Mario Cázares, aseguró que este miércoles tendrían una reunión con la secretaria de Medio Ambiente, Marina Aguilar López, para presentarle así un nuevo esquema de trabajo de la nueva administración estatal. El día de mañana tenemos una reunión a las doce del día en la Secretaría de Medio Ambiente, donde nos vamos a juntar con probablemente la secretaria, si es que está en la ciudad. Es un hecho que el subsecretario de Medio Ambiente, Orlando García, va a estar con nosotros ahí en Mica. Eso lo establece la norma y lo hemos venido diciendo desde hace año y Medio. En contacto. Y el senador del Partido Acción Nacional, Fernando Llunes Márquez, señaló que serán los mandos navales los que asoman la titularidad de las capitanías de puerto. Yo creo que es muy importante que la Marina tome esta función, es una función más de seguridad, digamos, que el propio control de los recintos portuarios. Hoy en día la realidad es que muchos, en muchos lugares del país se han visto problemas en materia de seguridad, que la Marina tiene que tomarse así. Lo que pasa es que no tenían, no tenían, digamos, lo que hacía la capitanía de muerto como tal. Entonces ahora la Marina, además de tener las funciones de seguridad, tiene también las funciones de capitanía que le da, digamos, todo el lo que pasa por el poder, por la Cámara de Diputados, perdón, y después de esto, se lo trae en mi gorro. En contacto. Siete de la mañana con veintiséis minutos, acompáñame a una breve pausa, no le cambie, vamos a regresar con más información. En un momento regresamos, en contacto. Mala porque no me quieres Mala porque no me tocas Mala porque tienes poco Mala cuando te conviene En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. Dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve, digitable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube contacto Jalapa directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número ochocientos letra C. Colonia El Mirador. Llámanos. Ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, trece horas por la máquina noventa y siete siete. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube contacto Jalapa directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. en contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político, social, económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. Dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube contacto Jalapa directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto segunda emisión trece horas por la máquina noventa y siete siete. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube contacto Jalapa directo. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número ochocientos letra C. Colonia El Mirador. Llámanos. Ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor. Con paz y esperanza. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político social económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube contacto Jalapa directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se regresamos en contacto. Siete de la mañana, treinta y un minutos y nuestro compañero Juan David Castilla Arcos salió a las calles de la ciudad de Jalapa para platicar con la población. ¿Qué opina de los manifestantes que cierran las vialidades? El sondeo del día. Debido a que la tarde de lunes fueron desalojados manifestantes que bloqueaban la cartera federal Jalapa a Veracruz y alteraban el orden público dentro y fuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz, la población jalapeña opinó al respecto. En un sondeo realizado en esta capital veracruzana, la gente se pronunció a favor de que se han desalojado los manifestantes que afecten los derechos de terceros mediante los ciudades viales. Pues yo estoy de acuerdo en que la gente se manifieste, pero hay un punto en el que tienen que hacerlo sin afectar a terceros. Creo que el retiro de la manifestación de ayer fue correcto, es lo que se tenía que hacer porque fue afectar a la ciudadanía muchísimas horas y bueno, hemos visto que ese tipo de personas se manifiestan muy seguido y no parece algo legítimo. Cuando es una manifestación legítima, pienso que debería de llevarse a cabo con paz, con calma y sin afectarnos a los demás, que no tenemos culpa de nada. Yo estoy de acuerdo en que hayan retirado a la manifestación de ayer y que en caso de que sea necesario, se retiren otras que ni son legítimas y que nos afectan a todos. Son personas que realmente no tienen pues un motivo para estarse manifestando, ¿no? Realmente estas personas se portaron de una manera pues poco civil y creo que cuando se dan este tipo de situaciones es mejor que pues los retiren, ¿no? Porque sólo están causando problemas a otros ciudadanos y realmente no tienen ningún motivo ni objetivo para estar ahí manifestándose. A lo mejor si tuvieran una justificación válida para hacerlo, pues yo apoyo que haya libertad de expresión, pero pues tampoco en este tipo de situaciones. informó Juan David Castillo. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Sólo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos. 818-4343-43. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto. Segunda emisión. 13 horas por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. 18 horas por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor. Con paz y esperanza. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un super precio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800 letra C. Colonia El Mirador. Llámanos. 818-4343. Digicable. La Navidad se vive en familia. Se canta en conjunto. Y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto. Segunda emisión. 13 horas por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto. Jalapa Directo. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto 18 horas por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto. Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor. Con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se vive en familia. Se canta en conjunto. Y se celebra con todos. Feliz Navidad. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto. Segunda emisión. 13 horas por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto. Jalapa Directo. En contacto. En contacto. Ya regresamos. En contacto. Reporte Vial desde el C4. Reporte Vial. Siete de la mañana, treinta y nueve minutos. Y es momento de saber cómo están las calles de la ciudad de Jalapa. Para ello hacemos contacto hasta el C4 con nuestra compañera Rosita Durán. Adelante, Rosita. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ari? Muy buenos días. Te saludo con muchísimo gusto. Como siempre, a todo tu auditorio les informo que en la zona centro, sobre el primer cuadro de la ciudad, las calles de Jalapeños, Ilustres, Gutiérrez, Amor y Enrique presentan una circulación moderada. Tenemos una circulación totalmente despejada sobre las calles de Clavijero, Altamirano, Revolución, Poeta, gracias a sus días, doctor Rafael Luzzi, veinte de noviembre, a la altura de la calle de Revolución en ambos sentidos. Sobre la avenida Manuel Ávila Camacho, a la altura del Parque Los Tecajetes, a la altura del Teatro del Estado y en el cruce con las calles de Estallago y martes, 28 de agosto, promos una circulación moderada. Sobre Lázaro Cárdenas, a la altura de la Secretaría de Finanzas, tenemos carga vehicular intensa en los carriles con dirección hacia la avenida Jalapa y el boulevard Adolfo Ruiz Cortines. En Lázaro Cárdenas, a la altura del Puente Bicentenario y a la altura del Distribuidor Vial Araucárez, en ambos sentidos presentan tránsito bastante favorable. Tenemos un poco de tránsito lento sobre la carretera Jalapa-Veracruz, a la altura del Distribuidor Vial El Trebo, la Plaza Comercial y la CEP, estos los carriles con dirección hacia México manejen con mucha precaución. Con dirección a Veracruz, el tránsito es totalmente fluido. Recuerden que ante cualquier emergencia pueden llamar a la línea 066 o a la línea de denuncia anónima 089, las cuales se encuentran disponibles para ustedes las 24 horas del día. C4 y la Secretaría de Seguridad Pública, estamos para servirles hasta aquí, pero fuerte vialar y que tengas un excelente día. También comentarle a la ciudadanía que en la zona del dique ya se encuentra totalmente despejada a la vialidad. Perfecto, muchísimas gracias, Rosita. Un saludo a ti y a tus compañeros del C4, que tengas un muy buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Nos vamos a una pausa, no le cambia, vamos a volver con más información. En un momento regresamos. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por digital 96.9, digitable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. La Navidad se vive en familia. Se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, digitable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por digital 96.9, digitable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila, número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos. 818-4343. Digicable. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por Digital 96.9. Ya regresamos. En contacto. Mañana con 46 minutos, estamos de regreso. Bueno, y usted ya se vio para el año 2017 estrenando una casa de dos o tres recámaras con áreas verdes y de recreación, además de caseta de vigilancia. Todo esto es posible con el encino residencial, porque tiene precios muy accesibles, además de que aceptan y tramitan todo tipo de crédito. Conózcalos. Ellos se encuentran en la dirección Calzada Luz del Barrio 149 o puede llamarles al teléfono 814-3735. Todo es posible con el encino residencial. Nos vamos a ir a una pausa, no le cambia, vamos a volver con más información. En un momento regresamos. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. 18 horas por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertín. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800 letra C. Colonia El Mirador. Llámanos. 818-4343. Digicable. La Navidad se vive en familia. Se canta en conjunto. Y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto. Segunda emisión. 13 horas por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor. Con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. 18 horas por Digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto o expertito. En contacto. La Navidad se vive en familia. Se canta en conjunto. Y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un super precio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pífila número 800, letra C. Colonia El Mirador. Llámanos. 818-4343. Digicable. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio. Trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto. Segunda emisión. 13 horas por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. ¡Feliz Navidad! Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor. Con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. La Navidad se vive en familia. Se canta en conjunto. Y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. 18 horas por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Ya regresamos en contacto. La entrevista en contacto. 7 de la mañana con 52 minutos y tenemos en la línea telefónica al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Línez Linares. Gobernador, muy buenos días. Ariadna, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por recibir nuestra llamada. Platíquenos, gobernador. Usted habló de una crisis financiera, una emergencia financiera en la que se encuentra la entidad veracruzana. Sin embargo, mi pregunta es, ¿su propuesta sería salirse del pacto que existe con la federación? No, de ninguna manera, Ariadna. Lo que se ha planteado en el Congreso, y que me parece que es muy congruente con la postura de responder a una federación que no responde a Veracruz, lo que se ha planteado en el Congreso es descoordinarse fiscalmente. Hay que recordar que Veracruz participa de un convenio de coordinación fiscal a través del cual Veracruz recibe participar una parte de la recaudación fiscal federal a cambio de no establecer impuestos, sino que la federación cobre todos los impuestos, prácticamente todos, algo previal y algunos otros que cobramos directamente. Lo que se ha planteado en el Congreso y se está analizando es si en el mediano plazo, no mañana, no pasado, porque es un tema que llevaría muchos meses o varios meses, Veracruz cobra sus propios impuestos, administra sus propios impuestos y percibe de la federación parte de los impuestos que la federación recaudaría en Veracruz, por ejemplo, por actividades petroleras, que son impuestos reservados a la federación. Nadie ha planteado salirse del pacto federal, ni mucho menos. Es un tema exclusivamente fiscal. Durante muchos años México operó de esa manera, con los estados cobrando sus impuestos, administrando sus impuestos. Vino después un esquema de coordinación fiscal que venía funcionando más o menos bien hasta que la federación, en estos últimos meses, ha decidido darle un manejo político a los recursos federales. Gobernador, ¿y cuánto podría recaudar Veracruz en este sentido? Porque incluso la misma constitución prohíbe cobrar algunos impuestos, como lo es la gasolina, el tabaco y algunas otras cosas. Sí, pero son impuestos que la federación tendría que participar a Veracruz de los nubes. Eso sin duda. La federación tendría que participar a Veracruz, porque son impuestos que se generan en Veracruz. Es un esquema complejo, pero aquí lo importante es esto. La federación decidió no apoyar a Veracruz en momentos de crisis severas. Y Veracruz tiene que recibir apoyo de la federación, porque somos parte importante de la federación. El argumento era que no había dinero, pero el argumento quedó expuesto públicamente, que era falaz, que no tenían razón, que era mentira. Hoy mismo se informa en los medios nacionales el apoyo a Oaxaca con mil millones de pesos anuales. Es un apoyo que ya se lo darán siempre para regularizar 3.600 plazas más materiales. Es decir, para Oaxaca sí hay, para Veracruz no hay. La pregunta es por qué este trato diferenciado, por qué siempre estamos en una crisis como nunca en la historia, una crisis de vida hecha de corrupción. Para nosotros no hay recursos y sí los hay para Oaxaca. ¿Por qué para nosotros no hay recursos en el presupuesto del próximo año? Por ejemplo, no hay recursos para cámaras de videovigilancia y para el Estado de México hay 1.250 millones de pesos. ¿Por qué para nosotros hay 60 millones de pesos para medio ambiente y para el Estado de México hay 6.000? ¿Por qué para nosotros hay 500 millones de pesos para carreteras y para el Estado de México hay 15.000? Esto no puede ser. Hay un manejo político de los recursos y no es admisible de ninguna manera que los recursos se manejen de esa forma. Veracruz tiene el mismo derecho que Oaxaca, el mismo derecho que el Estado de México. Yo soy gobernador de los veracruzanos y voy a defender el interés de los veracruzanos. Gobernador, tengo que ir a unos compromisos comerciales, sin embargo, me gustaría seguir platicando con usted. ¿Me podría esperar en la línea un momento? Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, regresamos. En un momento regresamos. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de verano. En contacto, 18 horas, por digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertina. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila, número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos. 818-4343. Digicable. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por Digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila, número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos, 818-4343. Digicable. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En este momento nos enlazamos a la red de noticias más grande del estado. Los titulares del día. Acusa el gobernador Miguel Ángel Linares a la Federación de Castigar a Veracruz y manejar recursos con sentido político. Y envió un exhorto al Congreso del Estado para reducir el número de diles en los 212 municipios de la entidad. Analice el Congreso del Estado el presupuesto anunciado por la Federación para Veracruz, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández. Presenta Orfis nueva denuncia penal en contra quienes resulten responsables por mal manejo de 220 millones de pesos en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz. Reconoce la Universidad Veracruzana productividad de 696 académicos de todas las regiones. Prevé Infonavit colocar para el 2017 14.000 créditos hipotecarios en la entidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Ariadna Lezama Palma. Me encuentro, por supuesto, aquí en contacto estatal. Saludo a todo nuestro auditorio en los 212 municipios de la entidad veracruzana. Y se encuentra en la línea telefónica. Y, por cierto, le agradezco que nos haya esperado el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Linares. Gracias, gobernador. Ariadna, aquí estoy. Muchas gracias. Pues le comentaba, bueno, una de mis preguntas importantes en este sentido de la crisis económica que atraviesa el estado de lo que estábamos platicando es la inquietud que tienen los maestros de si va a poder cubrir el pago de salarios que debe de hacerse al magisterio y también de que ya se le juntó con el pago de aguinaldos. ¿Existen los recursos para poder cubrir este compromiso? ¿O si hay algún tipo de retraso, se va a poder cubrir los intereses que toda esta situación genere? Mira, Ariadna, lo he dicho con mucha claridad porque mi compromiso es hablarle con la verdad a los veracruzanos. Tenemos que pagar 10 mil millones este mes y tenemos solo 3 mil millones de pesos. Estamos haciendo todo para tratar de pagar en tiempo, para tratar de pagar completo, sueldos, aguinaldos, pero no hay que perder de vista que además de pagar sueldos, el gobierno del estado tiene a su cargo tareas sustantivas, como la es la de proporcionar seguridad pública, servicios de salud, servicios educativos, mantener funcionando al propio gobierno estatal. No se trata solo de pagar la nómina, que es muy importante, la nómina de maestros, médicos, enfermeras, policías. Toda la nómina hay que pagarla. Pero solo tenemos 3 mil y se deben 10 mil. ¿Solicitar algún tipo de apalancamiento inmediato para poder solventar esta situación? A ver, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Primero, demandar al gobierno federal que apoye a Veracruz porque Veracruz merece ese apoyo. Eso lo he reiterado en muchas ocasiones. El gobierno federal el año pasado le dio a Duarte 3 mil 750 millones de pesos en efectivo para cerrar el año y le autorizó créditos por 11 mil 500 millones de pesos. Duarte tuvo 15 mil millones de pesos en diciembre del año pasado. Se sabía que se estaba robando el dinero y aún así le dieron 15 mil millones, 11 mil en créditos y 3 mil 750 en un subsidio federal que a nosotros nos quieren negar, nos han negado. Entonces, lo primero que estamos haciendo es insistir en que la federación aporte. Segundo, si la federación no aporta, tendremos que tomar otras decisiones. Por lo pronto, hoy estamos pagando la primera quincena de diciembre y la parte del aguinaldo, que son 20 días. Estamos pagándole a la Universidad Veracruzana 300 millones de pesos y prácticamente nos quedamos en cero. A partir de hoy, mañana tenemos que hacer otros pagos, el día 20 otros, el 22 otros. Y lo que estamos haciendo es programar estos pagos, analizar muy bien qué es lo que vamos a hacer. De hecho, todo el día de hoy me reuniré con la secretaria de Finanzas y con varios funcionarios para ver este tema, pero de lo que pueden estar absolutamente seguros maestros, policías, médicos, enfermeras, secretarias, todos, es de que vamos a pagar. Si nosotros, pensionados, hay también un pago muy importante que se tiene que hacer a municipios de dinero que les fue robado por Duarte, casi 3 mil millones de pesos. Es un pago que ya acordamos con los municipios que les vamos a ir liberando poco a poco en la medida en que el Estado pueda, porque ellos lo necesitan también para pagar sueldos, para pagar regnaldos, para continuar algunas obras. Esto fue realmente un atraco brutal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pagar lo que se pueda pagar el día de hoy. Hoy pagamos lo que ya señalé y en los próximos días programar los pagos. Si algún pago no lo pudiéramos hacer el día que precisamente se tiene que hacer, anunciaremos con toda claridad cuándo se pagará y obviamente pagaríamos intereses de los días que corran, pero de ninguna manera serán meses, serán unos cuantos días, en caso de que no podamos, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que sí se pueda. Perfecto. Pues muchísimas gracias, gobernador, como siempre, por recibir nuestra llamada y atendernos y atender al público de Habanoticias. Muchas gracias. Gracias, Arianna. Buen día. Gracias, igualmente. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Nos vamos a ir rápidamente. Una pausa no le cambia. Vamos a regresar con más información. En un momento regresamos. En contacto. Mala porque no me quieres, mala porque no me tocas, mala porque tienes boca, mala cuando te conviene. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Feliz Navidad. La Navidad. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. 18 horas por digital 96.9, digitable 101 y 98.101. YouTube contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame. Y se celebra con todos. Feliz Navidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un super precio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila, número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos. 818-4343. Digicable. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto. Segunda emisión. 13 horas por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. 18 horas por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube contacto. Ya regresamos en contacto. 8 de la mañana con 10 minutos y es momento de hacer contacto con nuestras estaciones afiliadas. Por ello nos vamos hasta Chicontepec con nuestro compañero Pedro Díaz. Adelante Pedro, muy buenos días. Arias va a informarte que la organización del Frente Cívico que representa a Leo Vigildo López Galván en Chicontepec hace llamado al alcalde Pedro Toribio para hacer algo ante el clamor de la ciudadanía con relación a los accesos que presentan tramos sinosos. Esto ante la llegada de visitantes próximamente. Especialmente eso le da muy mal aspectos al turismo. El deterioro de la carretera, los baches, la falta de obras en la ciudad, etcétera, etcétera. Sería largo enumerar tantos costos de reticlo que se escudan ya ahora en la falta de recursos que van aterrizados desde el hospital motivando el desastre hecho por parte. Porque hay que ser brazo. La ciudad no se han aplicado los recursos que la ciudad no necesita. La calle, la carretera siempre se limpa en cuanto yo haga algo bien, pero igual se les arreglan, luego las gestiones se quitan, no llegan los recursos, se van las maquinarias, etcétera. ¿Por qué no se les iba a asesuar en esta ciudad? ¿Por qué no se les iba a asesuar? Siempre el primer responsable es el alcalde. El hospital es el responsable del municipio, pero el turismo es el responsable de lo que pasa, tanto en perjuicio como en beneficio. Esperamos que fuera todo el beneficio. No vemos eso por lo que te vuelvo a repetir. Se escudan ahorita todo el mundo, se escudan muchos alcaldes. Lo que va a pasar es que la ciudadanía lo va a tener que hacer. Ocho de la mañana, doce minutos. Es momento de irnos a una pausa y por supuesto antes agradezco a mi compañero Pedro Díaz, así como a todo el auditorio de la zona de Chicontepecí. Y en toda la zona del Agua Azteca. Vamos a una pausa, no le cambia y regresaremos con más. En un momento regresamos. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. Atender las necesidades de las niñas y de los niños en sus escuelas es una de las prioridades en mi gobierno. Con el programa Alcalde en tu Escuela, mejoramos la infraestructura física y el equipamiento de las escuelas públicas en Jalapa. Con una mejor calidad en la educación. ¡En Jalapa hacemos más! ¡Mucho más! Américo Zúñiga Martínez. Tercer informe de gobierno. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. Dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un super precio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número ochocientos letra C. Colonia El Mirador. Llámanos. Ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable. La Navidad se vive en familia. Se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto segunda emisión trece horas por la máquina noventa y siete siete. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube contacto Jalapa Directo. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Un digital cable todos tenemos. Regresamos en contacto. Ocho de la mañana, dieciséis minutos. Estamos de regreso. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Jorge Dolmínguez, quien se encuentra en la zona de los Tuxtlas. Adelante, Jorge. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adriana. Buenos días, auditorio. Este espacio informativo. Comentarte que en la región de los Tuxtlas, diferentes escuelas, diferentes instituciones educativas se encuentran pues totalmente cerradas debido a que los maestros se están manifestando para poder solicitar lo que es el pago del bono de diciembre y de algunas quincenas que le siguen adeudando a profesores de esta zona. Los maestros comentan que ya habían comunicado a los padres de familia que el día de hoy se iban a manifestar que se unían a todas las escuelas estatales para poder reclamar este pago, ya que hace unos días el gobernador del estado, Mile Ángel Llunes, había comentado que se les iba a retirar, se les iba a quitar este pago porque era algo que habría que creado el entonces gobernador Fidel Herrera, era por ello que entonces pues se les quitaría este importante pago como lo mencionan ellos y que ahora lo reclaman y que por eso pues mantienen cerradas las diferentes escuelas de esta zona que pertenecen al estado, profesores que pues reciben un pago de parte del gobierno del estado, comentaban que no se van a quitar hasta que les den una respuesta concreta porque lógicamente ya nos encontramos en la primera quincena donde debe pues llegarles este recurso económico. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde la región de los Tuxtlas, Jorge Domínguez. Muchas gracias Jorge, un saludo a ti y también al auditorio que nos escucha allá en la zona de los Tuxtlas. Son las 8 de la mañana y 18 minutos, acompáñame a una pausa, no le cambia, vamos a volver con más. Mala porque no me quieres Mala porque no me tocas Mala porque tienes boca Mala cuando te conviene En contacto Feliz Navidad Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor Con paz y esperanza En contacto La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos Feliz Navidad En contacto El equipo informativo más completo de la radio Trae para ti el acontecer noticioso del día En contacto Segunda emisión 13 horas Por la máquina 97.7 Digicable 101 Y 98.101 YouTube Contacto Calapa Directo En contacto Jalapa Abre sus ojos al entretenimiento Y diversión de televisión por cable Con Digicable Todos tenemos algo especial que ver Los mejores canales a un super precio Únete a la televisión por cable de Jalapa Solo con Digicable Avenida Pípila Número 800 Letra C Colonia El Mirador Llámanos 818-4343 Digicable La Navidad se tinta del color de tus emociones Más profundas En contacto En contacto Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo En contacto 18 horas Por digital 96.9 Digicable 101 Y 98.101 YouTube Contacto Jalapa Directo Soy Leticia Silva Acompáñame Te invito a informarte conmigo En contacto Vespertino En contacto La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos Feliz Navidad Feliz Navidad Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor Con paz y esperanza En contacto En contacto El equipo informativo más completo de la radio Trae para ti el acontecer noticioso del día En contacto Segunda emisión 13 horas Por la máquina 97.7 Digicable 101 Y 98.101 YouTube Contacto Jalapa Directo En contacto Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable Con Digicable todos tenemos algo especial que ver Los mejores canales a un super precio Únete a la televisión por cable de Jalapa Solo con Digicable Avenida Pípila número 800 letra C Colonia El Mirador Llámanos 818-4343 Digicable La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas En contacto Ya regresamos En contacto 8 de la mañana 23 minutos Estamos de regreso Y le comento que el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Línez Linares Habló durante el foro de zonas económicas especiales En la ciudad de Coatzacoalcos Sobre distintos temas que conciernen a la región Específicamente de la zona sur Primero es el que tiene que ver con la seguridad pública Que es un tema que nos sigue preocupando a todos Y es un tema que incide en la economía Que incide en la generación de empleo Que incide en la posibilidad de que vengan más inversionistas a la zona Me he reunido en tres ocasiones con el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chón Quien coordina las tareas de seguridad pública En el gabinete del presidente Peña Nieto Con el secretario de la Defensa Nacional Se decomisaron 50 kilos de cocaína Casi 60 kilos de cocaína Y en el mismo operativo Pudimos detectar que prácticamente todos los delincuentes Provenían de otras entidades del país Y el gobernador también señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Está manejando los recursos con sentido político Y de esta manera está castigando a la entidad veracruzana No voy a mentirle a los veracruzanos Voy a hablar siempre con la verdad Estamos demandando a la Secretaría de Hacienda Un trato justo, un trato equitativo a Veracruz Porque no hay equidad La Secretaría de Hacienda está manejando con sentido político Los recursos del gobierno federal Mientras a Oaxaca le autorizan más de 3.300 plazas Para incorporarse a la nómina federal A Veracruz no nos autorizan absolutamente nada En el presupuesto del 2017 La disparidad se hace aún mayor Los recursos que se van a aplicar en el Estado de México Superan con mucho, pero con mucho Autorización para endeudarse Y 3.750 millones de pesos Es una cuestión que no debe ser Debe haber equidad en el manejo de los recursos públicos El mandatario estatal también dijo Que cumplirá con prioridades Y únicamente con lo que marca la ley Como lo es el pago a los maestros Y a otros sectores de burócratas Que están exigiendo su pago por adeudo Todo lo que esté establecido en condiciones generales de trabajo Todo lo que esté establecido en contrato Se va a respetar Yo nunca he dicho lo contrario Mantengo la postura ayer de que vamos a pagar todo Y de que a partir de hoy Nos vamos a sentar a platicar con las organizaciones Para saber cómo vamos a distribuir lo que tenemos hoy Que son 3.000 millones de pesos Y un total de 10.000 que tenemos que pagar No están en riesgo los pagos Lo que tenemos que hacer es programar Pero repito Los gastos, los pagos que tiene que hacer el gobierno del Estado En un convenio legal Todo absolutamente, se va a pagar todo El diputado presidente de la Comisión de Salud En el Congreso local José Kirch Sánchez En entrevista comentó que la Secretaría de Salud En la entidad presenta un adeudo De 14.800 millones de pesos Recursos que señaló Fueron desviados a través de la distribución De falsos medicamentos Además destacó que se va a realizar auditorías correspondientes Para dar con los responsables De todos los secretarios En este caso, el secretario de Salud El doctor Benítez Obeso Hizo mención de algunas cosas Que resultaron incongruentes En algunos sentidos Pero ahorita lo que nos está preocupando mucho Es todo el desvío que se hizo de dinero Que es un total de casi 14.800 millones de pesos Que tiene endeudada la Secretaría de Salud Segundo, a la supervisión correcta Y la aplicación de los recursos destinatarios Que deben estos de llegar a beneficios del pueblo Y aquí es donde estamos encontrando la problemática principal En contacto Ocho de la mañana con 26 Vamos a una pausa No le cambia Vamos a regresar con más En un momento regresamos En contacto En contacto Cierra la jornada con el análisis De la vida político-social-económica De Veracruz, México y el mundo En contacto Dieciocho horas Por digital noventa y seis punto nueve Digicable ciento uno Y noventa y ocho punto ciento uno Youtube contacto Jalapa directo Soy Leticia Silva Acompáñame Te invito a informarte conmigo En contacto vespertino En contacto La navidad se pinta del color de tus emociones más profundas En contacto Jalapa abre sus ojos al entretenimiento Y diversión de televisión por cable Con Digicable todos tenemos algo especial que ver Los mejores canales a un super precio Únete a la televisión por cable de Jalapa Solo con Digicable Avenida Pípila número ochocientos letra C Colonia El Mirador Llámanos ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres Digicable La navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos Feliz Navidad En contacto El equipo informativo más completo de la radio Trae para ti el acontecer noticioso del día En contacto Segunda emisión Trece horas Por la máquina Noventa y siete siete Digicable ciento uno Y noventa y ocho punto ciento uno Youtube contacto Jalapa directo En contacto Feliz Navidad Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor Con paz y esperanza En contacto En contacto Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo En contacto dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno Youtube contacto Jalapa directo Soy Leticia Silva Acompáñame Te invito a informarte conmigo En contacto vespertino En contacto La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas En contacto La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos Feliz Navidad En contacto El equipo informativo más completo de la radio Trae para ti el acontecer noticioso del día En contacto Segunda emisión Trece horas por la máquina noventa y siete siete Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno Youtube contacto Jalapa directo En contacto Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable Ocho de la mañana treinta minutos estamos de vuelta y le comento que el delegado del Infonavit En Veracruz José Manuel Treviño López indicó que a pesar de que es tiempo de incertidumbre El Infonavit ha tomado ya medidas para que no afecte la contratación de créditos Y es por ello que buscan colocar un mayor número de créditos en ingresos medianos y altos Con lo cual ofrecerán condiciones más claras y de competitividad para los trabajadores A fin de que obtengan una vivienda de mayor valor Hoy estamos concretando un cambio fundamental para que los trabajadores veracruzanos accedan a un patrimonio de mayor valor Estamos apostando a colocar más créditos en ingresos también medios y altos Con esta transformación en los productos de crédito el Infonavit va a poder ofrecer condiciones más claras, competitivas y transparentes Para que las y los trabajadores puedan adquirir una vivienda de mayor valor y mucho más cerca de su trabajo Bueno, finalmente en el estado de Veracruz es una de las entidades más representativas a nivel nacional Tenemos la meta de colocar más de trece mil créditos hipotecarios Lo cual lo vamos a lograr este año Y el año que viene es todavía mucho más retador El año que viene estaremos ahí por el umbral de los catorce mil créditos hipotecarios que vamos a tener que otorgar En Veracruz existen un número muy importante de empresas aportantes Cuarenta y cuatro mil ciento diecinueve empresas aportantes Y bueno, tenemos un número de trabajadores afiliados al Infonavit que está prácticamente llegando a los seiscientos mil trabajadores Tenemos una demanda potencial de ciento ochenta mil trabajadores Quiere decir que ciento ochenta mil trabajadores veracruzanos ya están en posibilidad de acceder a un crédito Infonavit Que ya cuentan con los ciento dieciséis puntos que determina el Instituto para que puedan ejercer su derecho al crédito hipotecario Consideramos que hasta el momento no se ha dado Finalmente se han podido colocar los créditos de manera oportuna Se ha cumplido con la meta Tenemos una derrama económica muy importante en el estado de Veracruz Una derrama de créditos hipotecarios de más de cinco mil trescientos millones de pesos Las empresas, Ana, para el noventa y dos, más del noventa y dos por ciento de las empresas Hacen una emisión oportuna de sus aportaciones y de las amortizaciones Son tiempos probablemente de cierta y tumbre y de volatilidad Pero en el Instituto ya tomamos las medidas El presidente del Consejo de Coordinación Empresarial en Veracruz, José Manuel Urreta Se mostró en contra de que el estado adquiera mayor deuda Tal y como lo anunció el gobernador Miguel Ángel Linares Ante la probabilidad de solicitar un crédito a corto plazo Bueno, nosotros no nos gustaría que el estado siguiera endeudándose más de lo que ya está Nosotros preferiríamos que fue un tema que le propusimos a mí Que de las 112 cuentas incautadas por PGR el recurso fluyera a la tesorería del estado Obviamente es un proceso muy largo Es un proceso que llevaría fácil dos años Es como en Estados Unidos que incauta una cuenta y es fast track y se lo queda No, aquí no, aquí la ley es muy... se lleva su tiempo Sin embargo, también se le hizo el planteamiento al secretario Meade Que ya que el recurso de manera legal y oficial va a tardar en regresar Que por lo menos sabiendo cuál es el monto de las 112 cuentas incautadas Pues le hiciera un préstamo al estado de Veracruz Con cargo al monto de las 112 cuentas Y ya cuando las 112 cuentas sean cobradas Pues ya que se lo queden, ¿no? Pero que le presten el dinero a Veracruz Que no es lo mismo que adquirir deuda 8 de la mañana con 33 minutos Vamos a una breve pausa, no le cambie, vamos a volver con más En un momento regresamos En contacto Feliz Navidad Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor Con paz y esperanza En contacto Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable Con Digicable todos tenemos algo especial que ver Los mejores canales a un super precio Únete a la televisión por cable de Jalapa Solo con Digicable Avenida Pípila número 800 letra C Colonia El Mirador Llámanos 818-4343 Digicable La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas En contacto La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos Feliz Navidad En contacto El equipo informativo más completo de la radio Trae para ti el acontecer noticioso del día En contacto Segunda emisión 13 horas por la máquina 97.7 Digicable 101 y 98.101 YouTube Contacto Jalapa Directo En contacto En contacto Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo En contacto 18 horas por Digital 96.9 Digicable 101 y 98.101 YouTube Contacto Jalapa Directo Soy Leticia Silva Acompáñame Te invito a informarte conmigo En contacto vespertino En contacto Feliz Navidad Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor Con paz y esperanza En contacto Jalapa Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable Con Digicable todos tenemos algo especial que ver Los mejores canales a un super precio Únete a la televisión por cable de Jalapa Solo con Digicable Avenida Pípila número 800 letra C Colonia El Mirador Llámanos 818-4343 Digicable La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos Feliz Navidad La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas En contacto En contacto El equipo informativo más completo de la radio Trae para ti el acontecer noticioso del día En contacto Segunda emisión 13 horas Por la máquina 97.7 Digicable 101 Y 98.101 YouTube Contacto Jalapa Directo En contacto Ya regresamos En contacto La entrevista En contacto 7 de la mañana con 52 minutos Y tenemos en la línea telefónica Al gobernador de Veracruz Miguel Ángel Lunes Linares Gobernador, muy buenos días Ariadna, muy buenos días Muchas gracias como siempre Por recibir nuestra llamada Platíquenos Gobernador Usted habló de una crisis financiera Una emergencia financiera En la que se encuentra la entidad veracruzana Sin embargo Mi pregunta es ¿Su propuesta sería salirse del pacto que existe con la federación? No, de ninguna manera, Ariadna Lo que se ha planteado en el Congreso Y que me parece que es muy congruente con la postura De responder a una federación que no responde a Veracruz Lo que se ha planteado en el Congreso Lo que se ha planteado en el Congreso es descoordinarse fiscalmente Hay que recordar que Veracruz participa de un convenio de coordinación fiscal A través del cual Veracruz recibe participa de una parte de la recaudación fiscal federal A cambio de no establecer impuestos Sino que la federación cobre todos los impuestos Prácticamente todos Algo previal y algunos otros Que cobramos directamente Lo que se ha planteado en el Congreso Y se está analizando Es si en el mediano plazo No mañana, no pasado Porque ese es un tema que llevaría muchos meses O varios meses Veracruz cobra sus propios impuestos Administra sus propios impuestos Y percibe de la federación parte de los impuestos Que la federación recaudaría en Veracruz Por ejemplo por actividades petroleras Que son impuestos reservados a la federación Nadie ha planteado salirse del pacto federal Ni mucho menos Es un tema exclusivamente fiscal Durante muchos años México operó de esa manera Con los estados cobrando sus impuestos Administrando sus impuestos Vino después un esquema de coordinación fiscal Que venía funcionando más o menos bien Hasta que la federación en estos últimos meses Ha decidido darle un manejo político a los recursos federales Gobernador, ¿y cuánto podría recaudar Veracruz en este sentido? Porque incluso la misma constitución prohíbe Cobrar algunos impuestos Como lo es la gasolina, el tabaco Y algunas otras cosas Sí, pero son impuestos que la federación Tendría que participar a Veracruz de los nubes Eso sin duda La federación tendría que participar a Veracruz Porque son impuestos que se generan en Veracruz Es un esquema complejo Pero aquí lo importante es esto La federación decidió no apoyar a Veracruz En momentos de crisis severa Y Veracruz tiene que recibir apoyo de la federación Porque somos parte importante de la federación El argumento era que no había dinero Pero el argumento quedó expuesto públicamente Que era falaz Que no tenían razón Que era mentira Hoy mismo se informa en los medios nacionales El apoyo a Oaxaca Con mil millones de pesos anuales Es un apoyo que ya se lo darán siempre Para regularizar Tres mil seiscientas plazas más materiales Es decir, para Veracruz sí hay Para Veracruz no hay La pregunta es ¿Por qué este trato diferenciado? ¿Por qué siempre en Veracruz Estamos en una crisis Como nunca en la historia? Una crisis de vida Hechos de corrupción Para nosotros no hay recursos Y sí los hay para Oaxaca ¿Por qué para nosotros no hay recursos En el presupuesto del próximo año? Por ejemplo, no hay recursos Para cámaras de videovigilancia Y para el Estado de México Hay mil doscientos cincuenta millones de pesos ¿Por qué para nosotros Hay sesenta millones de pesos Para medio ambiente Y para el Estado de México Hay seis mil ¿Por qué para nosotros Hay quinientos millones de pesos Para carreteras Y para el Estado de México Hay quince mil Esto no puede ser Hay un manejo político De los recursos Y no es admisible De ninguna manera Que los recursos Se manejen de esa forma Veracruz tiene el mismo derecho Que Oaxaca El mismo derecho Que el Estado de México Yo soy gobernador De los veracruzanos Y voy a defender El interés De los veracruzanos Gobernador Tengo que ir a unos compromisos comerciales Sin embargo Me gustaría seguir platicando Con usted ¿Me podría esperar En la línea un momento? Sí, con mucho gusto Muchísimas gracias Vamos a una pausa Regresamos En un momento regresamos En Contacto La Navidad se pinta Del color de tus emociones Más profundas En Contacto En Contacto Cierra la jornada Con el análisis De la vida Político-social-económica De Veracruz México Y el mundo En Contacto 18 horas Por Digital 96.9 Digicable 101 Y 98.101 YouTube Contacto Jalapa Directo Soy Leticia Silva Acompáñame Te invito a informarte conmigo En Contacto Vespertino En Contacto Jalapa abre sus ojos Al entretenimiento Y diversión de televisión Por cable Con Digicable Todos tenemos Algo especial que ver Los mejores canales A un super precio Únete a la televisión Por cable De Jalapa Solo con Digicable Avenida Pípila Número 800 Letra C Colonia El Mirador Llámanos 818-4343 Digicable La Navidad Se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos ¡Feliz Navidad! En Contacto El equipo informativo Más completo de la radio Trae para ti El acontecer noticioso del día En Contacto Segunda emisión Son trece horas Por la máquina Noventa y siete siete Digicable Ciento uno Y noventa y ocho Punto ciento uno YouTube Contacto Jalapa Directo En Contacto ¡Feliz Navidad! Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor Con paz y esperanza En Contacto La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas En Contacto En Contacto Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo En Contacto En Contacto Dieciocho horas Por Digital noventa y seis punto nueve Digicable ciento uno Y noventa y ocho punto ciento uno YouTube Contacto Jalapa Directo Soy Leticia Silva Acompáñame Te invito a informarte conmigo En Contacto Vespertino En Contacto La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos ¡Feliz Navidad! Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable Con Digicable todos tenemos algo especial que ver Los mejores canales a un super precio Únete a la televisión por cable de Jalapa Solo con Digicable Avenida Pípila número ochocientos letra C Colonia El Mirador Llámanos Ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres Digicable En Contacto El equipo informativo más completo de la radio Trae para ti el acontecer noticioso del día En Contacto Segunda emisión Trece horas Por la máquina noventa Y se encuentra en la línea telefónica Y por cierto le agradezco que nos haya esperado El gobernador del estado de Veracruz Miguel Ángel Llunes Ginales Gobernador Ariadna aquí estoy a la orden Muchas gracias Pues le comentaba Bueno una de mis preguntas importantes en este sentido De la crisis económica que atraviesa el estado de lo que estábamos platicando Es la inquietud que tienen los maestros De si va a poder cubrir el pago de salarios que debe de hacerse al magisterio Y también de que ya se le juntó con el pago de aguinaldos ¿Existen los recursos para poder cubrir este compromiso? ¿O si hay algún tipo de retraso se va a poder cubrir los intereses que toda esta situación genere? Mira Ariadna Lo he dicho con mucha claridad Porque mi compromiso es hablarle con la verdad a los veracruzanos Tenemos que pagar 10 mil millones este mes Y tenemos solo 3 mil millones de pesos Estamos haciendo todo Para tratar de pagar en tiempo Para tratar de pagar completo Sueldos, aguinaldos Pero no hay que perder de vista Que además de pagar sueldos El gobierno del estado tiene a su cargo Tareas sustantivas Como la es la de proporcionar seguridad pública Servicios de salud Servicios educativos Mantener funcionando al propio gobierno estatal No se trata solo de pagar la nómina Que es muy importante La nómina de maestros Médicos, enfermeras, policías Toda la nómina hay que pagarla Pero solo tenemos 3 mil Y se deben 10 mil ¿Solicitar algún tipo de apalancamiento inmediato Para poder solventar esta situación? A ver, lo que estamos haciendo es lo siguiente Primero demandar al gobierno federal Que apoye a Veracruz Porque Veracruz merece ese apoyo Eso lo he reiterado en muchas ocasiones El gobierno federal El año pasado le dio a Duarte 3 mil 750 millones de pesos En efectivo Para cerrar el año Y le autorizó créditos Por 11 mil 500 millones de pesos Duarte tuvo 15 mil millones de pesos En diciembre del año pasado Se sabía que se estaba robando el dinero Y aún así le dieron 15 mil millones 11 mil en créditos Y 3 mil 750 en un subsidio federal Que a nosotros nos quieren negar Nos han negado Entonces lo primero que estamos haciendo Es insistir en que la federación aporte Segundo, si la federación no aporta Tendremos que tomar otras decisiones Por lo pronto hoy Estamos pagando La primera quincena La primera quincena de diciembre Y la parte del aguinaldo Que son 20 días Estamos pagándole a la Universidad Veracruz 300 millones de pesos Y prácticamente nos quedamos en cero A partir de hoy Mañana tenemos que hacer otros pagos El día 20 otros El 22 otros Y lo que estamos haciendo Es programar estos pagos Analizar muy bien Qué es lo que vamos a hacer De hecho, todo el día de hoy Me reuniré con la secretaria de finanzas Y con varios funcionarios Para ver este tema Pero de lo que pueden estar Absolutamente seguros Maestros, policías, médicos De enfermeras, secretarias Todos Es de que vamos a pagar Si nosotros Pensionados Hay también un pago muy importante Que se tiene que hacer A municipios De dinero que les fue robado Por Duarte Casi 3 mil millones de pesos Es un pago que ya acordamos Con los municipios Que les vamos a ir Liberando poco a poco En la medida en que el Estado pueda Porque ellos lo necesitan también Para pagar sueldos Para pagar regnaldos Para continuar algunas obras Esto fue realmente Un atraco brutal Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pagar lo que se pueda pagar El día de hoy Hoy pagamos lo que ya señalé Y en los próximos días Programar los pagos Si algún pago No lo pudiéramos hacer El día que precisamente Se tiene que hacer Anunciaremos con toda claridad Cuándo se pagará Y obviamente pagaríamos Intereses de los días Que corran Pero de ninguna manera Serán meses Serán unos cuantos días En caso de que no podamos Pero estamos haciendo Todo el esfuerzo Para que sí se pueda Perfecto Pues muchísimas gracias Gobernador como siempre Por recibir nuestra llamada Y atendernos Y atender al público De Banoticias Muchas gracias Gracias Arianna Buen día Gracias igualmente Nos vamos a ir rápidamente Una pausa No le cambia Vamos a regresar Con más información En un momento regresamos En contacto Contemplar el amanecer Ver a mis hijos Soñar Jugar como niña Disfrutar la sobremesa Vivir un momento romántico Para mí Este es un hogar Inmobiliaria Bosque de las ánimas La Navidad se pinta Del color de tus emociones Más profundas En contacto En contacto Cierra la jornada Con el análisis De la vida Político-social-económica De Veracruz México y el mundo En contacto Dieciocho horas Por digital Noventa y seis Punto nueve Digicable Ciento uno Y noventa y ocho Punto ciento uno Youtube Contacto Jalapa Directo Soy Leticia Silva Acompáñame Te invito a informarte Conmigo En contacto Vespertino En contacto Jalapa abre sus ojos Al entretenimiento Y diversión De televisión Por cable Con Digicable Todos tenemos Algo especial que ver Los mejores canales A un super precio Únete a la televisión Por cable De Jalapa Solo con Digicable Avenida Pípila Número ochocientos Letra C Colonia El Mirador Llámanos Ocho dieciocho Cuarenta y tres Cuarenta y tres Digicable La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos Feliz Navidad La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos Feliz Navidad En contacto El equipo informativo Más completo de la radio Trae para ti El acontecer noticioso Del día En contacto Segunda emisión Trece horas Por la máquina Noventa y siete siete Digicable Ciento uno Y noventa y ocho Punto ciento uno YouTube Contacto Jalapa Directo En contacto Feliz Navidad Y gracias por compartir El deseo de un mundo mejor Con paz y esperanza En contacto La Navidad se pinta Del color de tus emociones Más profundas En contacto La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos Feliz Navidad En contacto Cierra la jornada Con el análisis De la vida político Social económica De Veracruz México y el mundo En contacto Dieciocho horas Por digital noventa y seis Regresamos En contacto Deportes 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 Con Fernando Hernández Ocho de la mañana Con cincuenta y tres Y ya está aquí Fernando Hernández Y los deportes Gracias Ari Buenos días a todo el estado Ayer la senadora Ana Gabriela Guevara dio conferencia En el Senado de la República Respecto de las agresiones Recibidas Vamos a escucharla La Biblia Obviamente por venir en la moto En la motocicleta De manera muy fácil Llegué hasta el carril de alta Al momento de llegar ahí Era un embotellamiento, estábamos carro a carro, yo venía en la moto, yo ya estoy dentro del carril y esta persona de la manera más alevosa se baja un poco al acotamiento y echa el carro sobre mí a tumbarme en la moto. Yo no caigo, solamente cae la moto, hago por pararlo, para hablar del seguro y que respondiera por los daños que había hecho a mi moto, esta persona se sigue y haciéndome señas o a esas desde arriba de su coche. Bueno, hacemos la pausa y volvemos. En contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila, número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos, 818-4343. Digicable. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! En contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertina. En contacto. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad! Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila, número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos. 818-4343. Digicable. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. Ya regresamos en contacto. Habrá en la Secretaría de Turismo una dirección de turismo deportivo que encabeza Mario Castillo. ¿Qué plan tiene? Vamos a escucharlo. Se crea en este gobierno del licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, en la Secretaría de Turismo, la Dirección General de Turismo Deportivo. Y esta dirección es la que va a dar los apoyos de promoción y difusión de los eventos deportivos que de una forma u otra creen la derrama económica tanto en hotelería como en restaurantes y todo lo que conlleve. Creemos que va a ser muy fructífero, aunque hay que decirlo, quien sigue rigiendo el deporte en el estado de Veracruz es el Instituto. Todas las principales ciudades y pueblos mágicos tengan el apoyo por parte de Sectur. Y bueno, se crea por primera vez y estamos muy contentos. Bueno, ahí está lo que dice Mario Castillo. ¿Sabes qué, Ari? Lo importante va a ser que tú como organizadora de eventos vas a tener este respaldo para la promoción. O sea, si tú cumples lo que se te pide ahí en esta dirección, ellos te van a dar promoción en las diferentes plataformas que tiene la Secretaría de Turismo hacia el exterior para que sea aún mayor la derrama económica. O sea, pero eso sí tiene que generar derrama económica en el municipio donde se haga, sobre todo apostando por los pueblos mágicos. Ya nos vamos. ¿Y los pequeños? No, claro, apostar por los mágicos, apostar en ciudades grandes, apostar en todos los municipios, sea cual sea el evento, pero siempre que cumpla los requisitos que está pidiendo esta dirección. Perfecto, nos vamos, Fer. Pasa excelente día. Igualmente. En la madrugada el AME contra el Madrid, cuatro y media de la mañana. Es un esfuerzo que vamos a hacer. Bueno, ya nos vamos, Fer. Yo los espero mañana en punto de las 6.50 de la mañana. No se olviden de escuchar a mi compañero Luis Ramírez Vaqueiro aquí por el 97.7 en punto de la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde a mi compañera Leti Silva por el 96.9. Si está desayunando, buen provecho, que tenga buen día. Gracias.